Mírame, ven La mano, la piedra Cuchillo de palo, profeta Estrella de anís Ya estuve ahí Ya tuve mi guerra Y aún sigo buscando por... Para... Se la quita, se la quita Arrancamos No estoy retando a Dandy Vos también salís hablando Cuando llove la luz ¿Vamos vuelta? Dale, vamos vuelta Estás ocupado Cinco minutos pasaron de las diez de la noche Como... Hola Hola No sé cuál es el tipo de la radio, boludo Piso uno, departamento dos Ah, bueno, toqué en los joyos Bueno, te esperamos, eh Dale Dale, gracias El señor Ruso Lamont, baterista de Luceros ¿Primera vez que viene? ¿Eh? ¿Primera vez que viene? No No, no ¿Sí? Ha venido No, ha venido Sí, fácil No me acuerdo Bueno, por el último estudiante ¿Cuándo fue el último estudiante? 2017 Noviembre 2017 Bueno, esa fue la última vez Mirá Ya casi dos años Nos hicimos un poco lo que nos estábamos ocultando Tipo, no vamos Vas con Sagasti Mi amigo Sagasti Tu amigo Sagasti Obviamente Vení, vos atrás No digas el nombre que no entiendo Agustín Sagasti, no lo sé Es periodista Él vive entre sonido y guitarra Pasá, pasá Ah, bueno, bueno Él tiene su tiempo Tiene su tiempo Bueno, cuando escuchemos la primera canción Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien Ya Si empezamos con el tema de la ansiedad De los nerds Eso es muy trillado Pero con dos estudiantes arriba Distintos a este Distintos a este, ¿no? Este es un poco más ambicioso Porque es en la cancha más grande Y Y sobre todo porque el año pasado Nosotros no hicimos shows así De tanto laburo Importantes Hicimos dos Rossini Y Y nos tomamos como un año sin laburar Festivales Y nos habíamos olvidado Festivales un montón Y nos habíamos olvidado Lo que era armar algo así ¿Y costó volver? Sí, sí Pero vamos bien Igual, digamos Está bueno que Que un poco El plan De De show Digamos Lo tienen Más o menos Aceitado Más o menos Te digo Después Ya digo Por más o por menos O por más o por menos líos Igualmente han afianzado al equipo Sí Tiene un montón de gente Que los ayuda Que antes no estaba Ustedes están muy afianzados También como Como músicos Digo El plan de obra Digamos Si bien es un poquito más grande Ya lo tienen Más o menos O no O les parece que no O es totalmente distinto esto No, lo que pasa es que Empezamos a Yo creo que por ejemplo Esta va a ser Laburando la lista Por ejemplo Nunca habíamos laburado Una lista de esta manera ¿Por? Cronometrados Todos con click Pensando en las canciones Pensando Lo venimos Creo que ensayando Hace cuatro meses El show ¿Lista completa? Sí, la lista completa Y a mí Particularmente Me parece Una de las mejores listas Que hemos hecho Y me parece que la banda Está sonando increíble Porque es ágil Es muy ágil Te vas a encontrar Con un montón de canciones Vas a escuchar mucha música No es que vas a tener Un recital en el que Bueno, paramos ¿Viste? Hasta que arranca el otro tema Va todo pegado Es súper ágil la lista Empezamos a mirar Otras bandas Por ahí Viajando un poco Cómo laburaban ellos Los shows Y nos influenciamos un poco La puesta de luces Va a ser Increíble Increíble Yo creo que esta va a ser La mejor puesta de luces Que yo particularmente he visto De hecho Trajimos a A una gente Que está laburando con nosotros Va a ser increíble El escenario Está buenísimo Esto que me decís De la lista de temas Y la dinámica del show Y demás Y de ver otras bandas Son Yo por ahí Algunas cosas conozco Pero hay gente que no conoce Son de De charlar con otras bandas De preguntar Educadamente No, pero por ahí Tratar de De aprovechar Yendo a tantos festivales Compartiendo camarines O al lado Te encontrás con que al lado Estás con los de la vera puerca El otro no te va a gustar Tienen relaciones con varias bandas Por un montón de cuestiones Son de chupar información En algún sentido ¿No? Se trata de eso Aprender Sí Pero no es que lo consultamos O alguien nos viene Y nos dice Es que nosotros Llega un momento Que estás viendo bandas Que por ahí acá Es muy difícil verlas Porque tenés que pagar La entrada por cada una Y en un festival Están las 20 juntas Entonces vas diciendo Che, mirá Guasone Esta parte Mirá esto Pero sobre todo Para hacer un show Más dinámico Sí, sí, sí Yo copio El otro día Con Ale 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 El ruso Que está ahí medio Hola Sebastián Buenas noches ¿Puedes hablar? Saludar Hola Ya saliste la gente Que todos igual Claro ¿Que quién? Que todos Porque te puse el teléfono Estabas al aire Ah, ¿en serio? Sí, claro Ah, joya Bienísimo Estabas al aire Menos mal que no quité Ninguna macana Menos mal Estás menos perdido Dice Nacho Que esa parte De la que te encargas vos Por ejemplo De la parte más técnica Y demás Sos de mirar Yo estimo que sí Pero sos de mirar Esas cosas Cuando vas a festivales Y demás Sí, estamos chupando Información todo el tiempo Sí Pero bueno Un poco Todos nos encargamos De eso creo Dandy también Yo no Él no Yo no Yo realmente La puesta de luz Y eso no Bueno, los que laburan sonido Bueno, Juan que también Labura con luz Y también Sí, así que nada No, laburando un montón Y este sí Va a ser un show diferente Va a estar todo secuenciado Que eso no lo hicimos nunca Así que Esperemos no más nada Ninguna macana No, no Y que la gente tampoco Nos haga parar Alguna canción o algo Porque la tenemos que dejar De tocar Porque está todo secuenciado Qué cosa, ¿no? Sí Lo que los exige también A ustedes, digo Como decís vos El show recontra ensayado Todo cronometrado Todo Digamos Se transforma un poco En profesionales De eso Y igualmente Y igualmente Tienen que tratar De no perder Tampoco el sentimiento Digamos, ¿no? Porque estar metidos En la parte técnica Digo, no perder El sentimiento de tocar Y demás No, claro Y eso también se ensaya Quieras o no También se ensaya A mí me pasó La primera vez Que toqué Con un retorno in here Que fui a Cuando me vi en vivo Digo, no estoy cantando bien Estaba cantando muy prolijo Pero sin sangre ¿Viste? Entonces también Al escucharte también Tenés que ver la manera De poder cantar Y de ponerle el sentimiento Porque si no sos una maquinita Y no está bueno Ir a ver una máquina Claramente No, no Más que nada Tampoco está bueno para vos Sentirte una máquina No, no, no La gente por ahí no se da cuenta Algunos No, sí Por ahí hay algunos que sí Otros que no Nosotros hemos tenido pifi en vivo Que no lo ha detectado nadie Y otras veces Hemos dicho Che, la zafamos Y hay 400 personas Diciéndonos ¿Viste? Sí No, no, es verdad ¿Por qué Dandy decís que Vos decís que se da cuenta la gente? La gente se da cuenta Una vez Lo que pasa Son copados Y yo hice Dale para adelante Lo van a ver muchos músicos Ustedes ¿Sí? Sí Muchos 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 músicos locales ¿Sí? Mirá Sí, yo cada vez que voy Bueno, estudiante Particularmente Pero vos también en Rossini Y además te encontrás Al toque Yo me acuerdo una vez Que los tuve que presentar en Rossini Ya hace mucho Hace muchísimo Miraba así Estaba Había gente de la Masturbanda Había gente de Tres Cínicos Sí Rápidamente Es verdad Los de Masturbanda Y los Tres Cínicos también Había, bueno De muchas bandas Había gente de muchas bandas Eso también por ahí También Como dice Dandy Ahí se dan cuenta Por ahí si hay un pifecito Una cosita Está buenísimo Es igual Que vengan a vernos Está buenísimo Bueno, la desobediencia Va saliendo de a poquito Una canción Otra canción Queda una más Queda una más Ya está Ya sacó la cabecita Y los dos brazos Me dio miedo un poco Bueno Me dio un poco de miedo ¿Están haciendo? ¿Está bueno? Está bien Me dio un poco de miedo Bueno La repercusión que tuvo el Arca La verdad que Esperaban Hubo una repercusión interesante Te voy a decir La verdad sí Era el tema El que nos gustaba a todos Era el que queríamos que salga ¿Es el mejor tema De la historia de Luceros? Es como que decirlo nosotros Iba a arrancar con esa pregunta Toda la entrevista Yo no sé eso Yo no sé No creo Está difícil decir Como autobombo Sí Decirlo vos Bueno Para mí sí Por eso Nacho sabe que para mí sí Sí, a vos te gustó siempre La primera vez que te lo mostré Me pasa que tiene la letra El sentimiento El empuje del final Esa parte del final Es épica Yo No sé Si la han escuchado 30 veces 25 me puso la piel de gallina Sí Me decís Pueden la piel de gallina Sí A mí es una canción Que particularmente me gusta mucho Y de las tres canciones Que formaban parte del EP La desobediencia Era la canción A la que le apostábamos fuerte nosotros Me gusta que te hace pensar todo el tiempo Sí Todo el tiempo te hace pensar Todo el tiempo No sabe si lo decís en serio Si lo decís en ironía Es que en realidad Es poner a prueba un poco Y no subestimar al oyente Porque a ver Hay un montón de cosas Por ejemplo El leitmotiv de la canción Es decir que no se acabe Pero hay un montón de cosas Que si vos las pensás con coherencia Estaría bueno que se acaben A ver Yo en un momento digo Claro exactamente Digo que no se acabe la penicilina Pero tampoco el cáncer Y mi mamá murió de cáncer O sea yo sería la primera persona Que me gustaría que exista una cura para eso Pero se trata de eso De resignarte Y de pensar que el mundo Va a seguir siendo mundo Y de que de alguna forma Es como un anhelo a decir Bueno Que no se acabe el mundo Que no se acabe el mundo Porque si se acabe Todas las cosas malas También se van a acabar Y las buenas Entonces el arca es un poco eso Hay como una ironía Y hay un sarcasmo Todo el tiempo O que no se acabe No se acaben las abuelas Que consienten Pero tampoco los nietos Que aprovechan Eso es una clara alusión A mi y a mi relación Con mi abuela De cuando era adolescente Era ir Hola abuela Te vengo a visitar Vos me venís a pedir plata Y tenías razón ¿Viste? Entonces es una clara alusión A eso Pero después bueno Se va poniendo Como un poco más turbio Es una canción Que arranca El otro día Hice una especie De descripción en Instagram Y lo dije Arranca muy angelical Y termina Qué raro vos Analizando la canción Sí A mí me gusta hacerlo No digo Pero en público También no te gusta Explicar mucho No No Pero me parecía Que esta canción Daba para hacerlo Lo que sí No podés morir De literalidad Analizándola Porque ya te digo No Tenés que ser muy Pero todos estábamos ansiosos Con esta canción Particularmente Estábamos todos Con ganas de sacarla Todos ¿Cuál queda? Una imagen de mí Ah Una imagen de mí Sí Una imagen de mí Es También bonita Va Por lo menos a mí me gusta mucho Esa fue como que se escupió Salió más fácil El arca Hubo que hacerle Todo un laburo Por eso yo lo tenía En la descripción que hacía Y le agradecía a ellos Porque por esa canción No la hubiéramos sacado nunca De hecho muchos músicos Que formaron parte De Luceros Anteriormente Era como que ese tema Me decían No No Me decían No, no Porque es muy así Muy tranquilo Y nunca me dejaban Como viste Decir ¿Hace cuánto que la tenés dando vueltas? Un montón Un montón Hasta que vino él Y el Duke Y me dijeron Vamos a hacerla Y Era una cagada Lo que tenía yo en la guitarra A ver Voy a ser sincero Yo soy malo Tocando la guitarra Y ellos le tuvieron que encontrar Toda una vuelta Y por arrancarme La Fonera Tranqui Y después Sí, pero se pone A mí me gusta Me gusta mucho El laburo que hicieron ellos Muchísimo Y 1968 Es un año ¿Qué año? ¿Qué pasó? ¿En qué estás preguntando? No, la canción La canción Que es la primera que salió Si nos gusta Sí, obviamente ¿Cómo se hizo? Calculo ¿Cómo fue el proceso de grabación? No, el proceso de grabación del EP Para nosotros creo Fue un crecimiento gigante Porque estuvimos Hicimos un laburo Que no habíamos hecho nunca Que era ensayar 8 o 10 horas por día Más o menos Sí ¿Ensayábamos? Durante 8 Sí, no estuvo bueno eso Durante Trabajar tanto Claro Estuvimos 15 días allá Y fueron 8 o 9 días de ensayo 8 o 9 horas por día En el medio tocamos Tocamos Hicimos una fecha allá Sí En Casa Colombo Casa Colombo Y después nos metimos a grabar 4 días Sí Perdón Y fue todo Conviviendo juntos Comiendo juntos Tener que tomarnos el bondi Para ir al estudio Fue bastante Fue un esfuerzo Sí, sí Fue un esfuerzo En todo sentido Y Nada En lo personal Creo que para mí Fue un crecimiento gigante Llegamos con un montón de canciones Como en un montón no Llegamos con esas 3 canciones Que ya las habíamos seleccionado acá Junto con el productor Con Fernando Que se yo Pero bueno Allá Pensamos que iba a ser más fácil O a mi manera de ver Iba a ser más fácil Están acostumbrados a otra cosa No Y bueno Aprendimos a laburar de otra forma allá A que se labura de otra forma A que hay otra forma de laburar también Y Y eso de transar Con otra persona Sobre Que te propone Que esto Que el otro Que le jugás la pulseada Que le propones otra cosa Y que se yo Y en todo eso Te va corriendo el tiempo Y hay que Definir porque tenés que entrar a grabar ¿Mucha pelea en ese tema? No 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 Pelea no Es una forma de decirlo Comilla no O pelea Digo Cuando es un productor Primero tenés que aceptar lo que te dice Si no, no tengas productor Mínimo tenés que aceptarlo Por eso es la versión Más Cinematográfica Cinematográfica Del productor En realidad el productor Es alguien que te acompaña En el En el proceso En el proceso Entonces Nada Nosotros buscamos un productor Que sea un poco flexible Y que Por ahí Vos vas con una idea Que estás muy convencido Que te gusta Y qué sé yo Y bueno Por ahí El loco te propone otra cosa Vos Le haces caso Lo probás Comparás Si en realidad Para mí También un poco El laburo de Fernando O de un productor Bueno vos has sido Antes de ser miembro de la banda Era productor nuestro Y si Y si Y si Además la mezcla También estuvo en la mezcla Y todo Fue como el encargado nuestro Pero Vos lo que tenés que hacer Es como realzar El 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 pequeño talento Que tiene cada uno Viste Por lo menos Fernando con nosotros Laburó un poco así A mí nunca Nadie Me había Nadie Nunca me había puesto Un poco el dedo En las letras Entonces yo estaba escribiendo Y me decía Che me gusta más Esta estrofa que esta Eso a mí nunca Me lo habían ¿Te jodió un poquito? Me costó Me costó Por ejemplo En 1968 Hubo algunas cosas Que Que me puse intransigente Le digo no Es acá Porque tenía que haber Un desarrollo de la historia Que Con menos estrofas O cosas No alcanzaba Pero Está bueno Viste Que un tipo también Tenga esa visión Te decía Che mirá Fijate esta frase Está buenísima Fijate esta Yo sé que puede escribir mejor Y eso Viste Es como Es como casi un entrenador Viste Te están manipulando Para que vos labures A mí en 1968 Que es justo la canción De la que estamos hablando A mí me costó un montón Ellos te lo pueden decir Nosotros Yo mandaba audios Diciendo Chicos Miren Escribí esta Esta y esta Elijan una A ver qué les parece Y por ahí Él decía A mí me gusta más la primera Y Juan Arcuri Me decía No a mí me gusta más la segunda Entonces Viste Fue todo un laburo De hecho esa canción Por ejemplo Ellos me habían Cuando vos estás grabando Hacés como un idioma Estaterrestre Y cantás cualquier boludez Y la primer frase De la canción Dice Fui por la estocada Viste que dice Fui por la estocada Y yo en un ensayo Digo Fui corriendo A emborracharme Y a ellos les gustaba eso Y me decían Escribí eso Que al final no quedó Porque si no Era como que quedaba Muy desentendido Lo que quería decir En la canción Pero hubo todo Un laburo muy de equipo Yo creo que estos tres temas Son como los más propios De la banda Nosotros antes Era llegar con una idea Se desarrollaba Venía Dandy Hacía el solo Todo medio por separado Y estos temas Fueron así Hacerlos todos juntos En el estudio Y en la sala Juntos Venir desde cero Y vamos a hacer Tres canciones Es un método Con el que pueden Seguir laburando Tranquilamente Si, está buenísimo Si, lo estamos replicando Ahora Disco nuevo El año que viene Supuestamente Agosto Creo del año que viene Agosto más o menos Disco completo Sin estas canciones Del EP Sin estas canciones Buenísimo Escuchamos No Está en vía de discusiones La democracia No está tan buena No, no No van a estar Hay un montón de canciones nuevas Hay un montón de canciones No Quieren que entre No, a mí me gustaría Yo lo dije A mí me gustaría Que en el próximo disco de Lucero Esté Mesita en Mirabaya Bueno, bueno Me parece que es una canción Que merece estar en un disco Eso sí Y el Arca también Bueno, disco, disco, ¿no? Disco físico y demás Y todo No, no, disco físico Larga duración Diez temas Arte de etapa Todo lo lindo Todo lo lindo Sí, además ya lo teníamos que hacer Ya hace cinco años Que no salgamos nada físico Bien Escuchamos el Arca Eh, perdón 1978 Primero Dale Sí Y metemos 1978 Nos vamos a la tanda Y seguimos charlando con los chicos de Lucero El Ojo Al tónico 9 de noviembre Estudiantes Ahora vamos a hablar un poco de eso también 29 minutos pasaron de las 10 de la noche Oye, bueno, preguntales ahora al aire Lo que preguntaste fue al aire No, no, fue una charla fuera de aire ¿Se la pregunto yo? Hacelo No, pero aparte dijeron que sí ¿Les gustaría grabar los discos viejos? Sí Hay una gran discusión Bueno, lo que sí la gente se los pide mucho Sí, estaría bueno Pero es un laburo grande el que hay que hacer Bueno, ¿viste que ahora Divididos empezó en protesta de Se quedaron con los derechos de los discos de ellos Empezó a grabar los discos viejos Con otro nombre de las canciones Sí 40 dibujos ahí en el piso lo hicimos Claro, y ahora con todos los discos Sí Estaría bueno, pero es un laburito grande No, claro Son muchas canciones Y por un lado está bueno para que tengan un sonido de mayor calidad O sea, a mí Que a veces la gente me dice No, pero a mí el tango sepan Y el 7 farsa breves me duelen el alma Cuando lo escuchás por ahí Sí, me duele El disco maldito No, el disco maldito a mí me gusta como está Te sigue gustando Sí, el disco maldito Artificios Sí Ahí Está El disco maldito se sigue bancando Sí, el disco maldito A pesar que han cambiado un montón de cosas El disco maldito nosotros no lo podemos cambiar Porque nos trajo suerte No, no cambió Pero digo, ahora que adoptaron esta nueva forma de grabar Y que aprendieron un montón de otras cosas Capaz que después lo escuchaban y decían Uy, mirá Qué bludo No, pero tuvo A ver, tuvo cosas que ya Está de bien igual, ¿no? No, no, pero digo El disco maldito tuvo cosas que ya Se grababa con un click Hubo un luthier en vivo Las guitarras están afinadas O sea A mí mucho por ahí no me gusta tanto Como lo canté ese disco Particularmente Pero bueno No, yo no lo volvería a tocar El disco maldito no Me parece como el laburo de Luceros El primer laburo Lindo, así, profesional A mí lo que me llamaba la atención Era así Quizás pasaba por la cabeza de ustedes Reversionar alguno de los temas De los discos viejos Como por ejemplo El que charlamos fuera de aire ¿Sabés lo que pasa, Lucas? Decirlo, cabrón ¿Sabés lo que pasa, Lucas? Te digo sinceramente Viste que nosotros recién estamos hablando Bueno, los temas van a entrar Me gustaría que entre mesita Le podés preguntar a ellos La cantidad de canciones que tenemos nuevas Pero cantidad Y es como que Viste Siempre que Decís, sí, vamos a volver a grabar este tema Pero cuando van saliendo las canciones nuevas Siempre la prioridad está en lo nuevo Sí, aparte Perdón, ah También De alguna forma Se van reversionando los temas viejos O sea, porque Vos los escuchás ahora en vivo Y no es el mismo No, claro El mismo tema que hace 10 o 12 años atrás Entonces de alguna forma Se van reversionando Y empiezan a aparecer versiones en vivo Y qué sé yo Y después lo que dice Nacho Que tenemos muchas canciones nuevas Entonces Claro, pero bueno Ponés, no sé Manicomio Bar Es porque Vos querés que la que te guste a vos Te la hagamos de vuelta Claro Por favor Decilo Decilo Así lo pueden poner en algún lugar Y no me retan Pagá Bueno, mirá Te voy a espolear algo de estudiantes Nosotros ahora estamos haciendo ensayos multipistas Entonces vos lo que estás grabando Lo escuchás Y el otro día hicimos piedritas de colores Que queremos que entren en esta lista Y a mí me agarró, viste Unas ganas de decir Che, este tema Me gustaría volverlo a grabar Porque es una canción que a mí me gusta Tiene un lindo estribo Y está buena Viste Y está buena como la tocamos ahora Le hemos hecho Se van a dar cuenta en estudiantes Pequeñas cosas a determinadas canciones Que eran más viejitas Que están buenas, viste Son arreglos más modernos Y con otro sonido Estaría bárbaro hacerlo Esas cosas nunca Uno nunca tiene que decir nunca No se descarta la posibilidad ¿Ya la lista está? Sí Bien ¿Muy luchada? ¿Muy peleada? ¿Entre ustedes? ¿No? ¿Salió No, che, pero esta, uy, no, si No, bien No, porque en líneas generales Coincidimos con las canciones Que nos gustan a todos Y por ahí el año pasado Hicimos algo bueno Y ahí nos sacamos una mufa Que era En el Rocín hicimos Todas las canciones de Luceros La del Tango Cepán Hicimos las dos fechas Sí Entonces Ahora tenemos Ya está Cumplieron Cumplimos con eso Pero no En líneas generales Hay canciones que A ver Yo sé que, por ejemplo, no sé Suponte que no quisiera Tocar Retro Anatomía Rodrigo me mata Porque yo lo veo Cuando la está tocando Y la disfruta Entonces Esa es la canción de él Eso sí Yo tengo la mía, por ejemplo A mí uno de enero Yo peleo por uno de enero En las listas de Luceros Porque a mí me gusta Y en líneas generales Nos gustan Cada uno tiene su Sí, todos tenemos Así un grupito de canciones Que son favoritas ¿Cuál es la tuya, Andy? Me gustan todas Me gustan todas, sí No, no tengo una Super favorita Hablamos las canciones Ah, no Estamos hablando de eso Ah, sí Me gustan todas De música De música De las canciones Sí, sí Está bien ¿Y se va? Todas Ellos dos serían Los menos conflictivos Quizás De hecho Posta Creo que cuando armamos La lista Yo ni me preocupé No, Rodrigo Es más el que arma Las listas Generalmente Y el que Este tema Hay que tocarlo También mentí La otra vez me encontré Con un pibe Y me dijo Che, me gustaría Que toques tal tema En estudiantes Y le dice ¿Qué no está? Dejame ver No, no, no Pero no le Y el loco Y viste En un momento Digo Che, no estamos tocando Este tema en la lista Y ya lo tocamos Listo Si no es que Vamos a dejar de tocar No, aparte Vas a ver loco Si no que cada uno Que te para en la calle Te dice Che, tocaste No, además que no puede Hacer todas las canciones Porque ya tenemos 60 y pico de canciones Imaginate que es el recital De Bruce Spring En el más aburrido de la historia Por eso decía Que ahora ya cada vez Es más difícil Armar una lista Me pasa por ahí Cuando pregunto No sé Con quién he hablado Que tienen 500 canciones Y cómo se te complica Para una lista De 20 y pico de canciones Para usted Un poquito más fácil Pero se empieza a complicar Cada vez más canciones Uy, esta la dejamos fuera ¿Por qué? Esta le gusta a la gente Esta tiene que estar sí o sí ¿No? Es un poco más complicado Sí, sí Yo tengo rajes igual A mí hay canciones ¿Serio? Sí No, pero a mí me ha pasado Por ejemplo decir Che, para mí en este recital No deberíamos hacer este tema Por ahí es un Por cábala No, no Y por ahí es un caballito De batalla O de las canciones Más importantes Por ejemplo A ver Ustedes escuchan Lucero Conocen más o menos Nuestras canciones ¿Cuál es la canción Que vos decís No puede no estar? ¿Y el último poeta? Justamente dije El último poeta Yo no lo tocaría Obviamente duró Mi decisión ¿Es para hacerte el distinto? No, no es para hacerme el distinto No, digo yo Porque te mata No podés salir estudiante No, obviamente O la canta la gente No, obviamente Los chicos me dijeron No, hagámosla Y sí Después lo pensé Hay que hacerla Pero ¿Vos sabés qué lindo Que es dejar de tocar una canción Durante dos años Volverla a tocar después? Le agarrás amor de vuelta Seguro, claro Bueno, de hecho pasa con bandas El caso Ustedes por ahí no Pero Ataque 77 El cielo puede esperar Un momento No empezó a no tocarla Es un temazo Sí, pero era porque Sonaba por todos lados No, hacerlo por mí Perdón Hacelo por mí Que era súper hit En un momento Era hit por todos lados Como renegás De tu éxito No hay que tocar más Sí, pero también Que las canciones Es como que Empiezan a desplazar Un poco Lo nuevo va desplazando A lo viejo A ver, nosotros La mitad de otra mitad Siempre fue históricamente La canción con la que nosotros Terminábamos nuestros recitales Hasta que apareció Mesita de Miravalles Y en líneas generales Hoy cerramos con Mesita O por ahí la mitad O por ahí retroanatomía Pero Viste, antes era fija La mitad Ahora en este estudiante No Y con el que arrancaba Siempre fue variando igual Sí, con el que arrancamos Tienen épocas Hoy arrancamos Llegamos el brujo Por ahí Sí Pupilas negras Era un tema De arranque De los recitales Los que más me gustan De los viejos A mí Sí A mí 9 de noviembre Estudiantes Entradas a la venta En Pitahoras Hijos de puta No me ayudan Berlina Estaba un micrófono Re lejos No, no, pero además Que hiciste Te vio el movimiento Hiciste Yo la sé más Eso que dijiste vos Claro, muy bien Seguí a ver Seguí a ver Muy bien Y Ruca Y Ruca Y Ruca Ruca Can Soler Anticipadas todavía hay algunas De la segunda tanda Sí, sí Venimos bien Digo para que después Viste Porque yo ya sé Lo que va a pasar En las últimas dos semanas Va a haber un reproche Viene bien Porque la gente se piensa Que en el Casanova Entran 6.000 personas Y no Vos tenés una capacidad Permitida por la municipalidad Son 2.500 personas Sí Y no se puede vender más de eso Así que Nada Vamos a ver qué pasa Va a quedar gente afuera Nunca se sabe Nadie tiene la vaca atada Es un momento Por eso a mí Es un momento complicado Es un momento muy complicado Y A muchos espectáculos Le ha pasado Nosotros hablamos con otros productores En la ciudad Últimamente Ha pasado que se han suspendido 2 o 3 obras de teatro Y demás Ahora pasó Todas por cuestiones técnicas En serio Si de hecho Si vos te pones a pensar No pero Suspende por eso El show que nosotros Estamos planteando este año Es un show que Cualquier tipo Más o menos Entendido Te hubiera dicho No No es un año Como para encarar algo así Y sin embargo Vamos para adelante Tienen una espalda Los seguidores Tienen una espalda De gente que los sigue Digamos Que se largaron a la pileta Está bien Pero te digo Sabés cuál es Yo creo que en esto concuerdo Nosotros teníamos ganas de hacerlo Viste Teníamos ganas de tocar en el Casanova Entonces Teníamos ganas Viste Ya empezamos a laburar A ver luces Viste Fue un impulso Sí, fue un impulso Íbamos en el auto ¿Lo puedo contar? Sí, claramente Íbamos en el auto Y pasamos por afuera El club estudiante Y estaba Raúl Que es el presidente Y frenamos Y hola Raúl ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cuándo van a tocar? No sé Bueno, vamos a ver Qué fecha tener Y entramos Y pedimos una fecha Así fue Para la cancha grande Sí Que es un desafío también Queríamos, queríamos hacerlo Pero sí es real Que está complicado Y por ahí No sé Una persona que tiene laburo Y que tiene un pasar más o menos 400, 500 mangos No le significa nada Pero ahí pide que no van a ver nosotros Que 400 mangos O 500 Es una moneda Viste Entonces Nada Es un momento complicado Pero igual nos tiramos Sí, para todo el mundo Igual también está bueno decir Que 500 mangos Para el show que van a ver Así todo Que la situación está complicada 500 mangos cuestan hoy A lo que se va a ver Digo yo La puesta en escena Las luces Sonido Y demás Está repago Está bien No está bueno entrar en competencias O en comparaciones Pero de los shows Que yo este año fui Varias veces a estudiantes A ver shows de otras bandas Y el precio de la entrada Duplica el nuestro Y nosotros vamos a poner el doble Claro, por eso es lo que digo yo Entonces es un lindo show Para ver Sí Bien ¿Escuchamos el Arca? Dale Sí Vamos a escuchar el Arca Que es la segunda canción De La Desobediencia EP de Luceros del Ojo del Tónico Que se está cortando De a una canción 1968 primero El Arca Y se viene una más Dentro de muy poco Una imagen de mí se llama Sí Nada Una semanita más Dos, tres Ante estudiantes Ante estudiantes Lo que pasa que viene con Te voy a explicar un poco Esto viene con videoclip La próxima canción Y el videoclip El pibe que no lo está haciendo Está buenísimo lo que está haciendo Y es un laburo bastante minucioso Lo que hay que hacer en este video Entonces No queremos apurar para que Realmente sea un producto de calidad Exacto Piensen bien Porque antes Después de la canción Les voy a preguntar Si las tres canciones del EP Van a estar en estudiantes Piénselo bien Ok Escuchamos el Arca Para mí La mejor canción de la historia de Luceros Preparate Cada lunes La banda de Maldición Sigue reclutando 45 minutos pasaron de las 10 de la noche Se puso la auriculada El Dandy va a decir algo Sí, decime No, no Me sigas a decir algo Ah, no, no Estábamos hablando de fútbol Acá con Cristian Pero no importa Vos sos de Temperley igual Sí, sí, no importa No importa Estábamos hablando de otra cosa Bueno Está bien Está bien ¿Están las tres canciones en estudiantes? Sí Bien Sí Aunque no se haya estrenado la última Aunque no se haya estrenado la última No sabemos igual, eh Si la estrenamos No, digo Porque por ahí Con los tiempos del video Sí, van a estar ¿Cuándo queda para estudiantes? Nada Un mes Un mes y una semana No, un mes y un día Un mes Estamos a siete Estamos a siete Siete barra ocho Estamos a minutos del ocho Un mes exacto Un mes y un día Bueno, capaz que la primera vez que la escuchan es ahí Estaría buenísimo también Bueno, también Sí, sí, sí La verdad Vamos a ver Eh, 2020 Me imagino que con Con la dinámica de la banda ahora Con un montón de De cosas que se pusieron un poco más profesionales en la banda Un montón de cosas 2020 ¿Ya lo tienen delineado? ¿Ya tienen? No quiero que me cuenten nada Pero digo ¿Ya hay un plan de 2020? Salir a tocar Este año fue más de festivales Un Rosina en el medio Estudiantes al final ¿Ya hay un plan 2020? Sí Bueno, el disco, bueno El disco sigue mucho el disco Sí, viste que los festivales nunca se terminan Y los discos hay que seguir grabando Así que vamos a arrancar Grabando un disco Sí Tenemos que ya Ahora se termina Estudiantes Y nos metemos de lleno a eso Porque Lo tenemos que hacer ¿Es objetivo de la banda? ¿O se piensa En ir subiendo En la grilla de los festivales? Es como No es algo que se pongan Pero digo Que lo van planteando Che, ya va dos veces Y tocamos las cuatro Podemos tocar las seis ¿Se plantea eso? Sí No por ahí ustedes No, pero ustedes Por parte de su manager Es un proceso natural Que tienen que tener las bandas Nosotros por ahí ahora En este momento No nos ponemos muy Muy quisquillosos con esa parte Porque Ya con que nos llamen de vuelta Para nosotros es un montón Haber repetido festival nuestro Para nosotros Viste Porque una cosa es decir Bueno, a ver qué tal Los invitamos a los chicos a tocar Y ya después Cuando te vuelven a llamar Es como Reafirmar la confianza Y decir Bueno, acá se laburó bien Porque se laburó bien No los músicos La técnica Como que no No trajiste un gran problema A la organización Todo lo contrario Pero sí Obviamente Siempre el anhelo Yo Ya lo hemos hablado Yo quiero terminar tocando Si pudiera tocar en River Toco en River Si puedo tocar en la cancha de Boca Toco en la cancha de Boca Si pudiera tocar en No sé En México Tocaría O sea La ambición De uno Es llevar la música a todos lados A todos lados Es infinita Yo no me conformo Con Con esto Uno quiere marcar historia Tiene Hay un poco de eso también En el músico Y en el artista De querer trascender Viste De que te recuerden Exterior Si es un poco el ego Pero existe eso Ir afuera Si Es una de las ideas Pero lo vamos a hacer eso Eso lo vamos a hacer Es que viajar creo que No sé Por lo menos hablo por mí Es lo mejor que te puede pasar Con la música Llevar tus canciones Para otro lado Conocer otra gente Otros músicos Otras culturas Por más que viajes Acá dentro de Argentina Que se yo Yo fui a A Córdoba Que no conocía Y de repente No sé Conoces palabras nuevas Cosas nuevas Comidas nuevas No sé Gente nueva Bueno vos sos muy fan Del viaje Vos ya cuando agarrás la ruta Te agarrás Si ya está Yo piso la ruta Y es como Ya soy feliz con eso Río Cuarto Dentro de poco también Río Cuarto Y Capital Sí Y Capital de Córdoba Y Capital de Córdoba A mí por ejemplo No me pasa lo que les pasa a ellos A mí me gusta Ya cuando llego El viaje me mata Me mata Te cansa Me cansa Me embola Tener que viajar Me pone mal Y soy cagón En la ruta Y nosotros los re disfrutamos No en la ruta Me pongo re mal ¿A avión no te gusta? Sí 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 Porque llego más rápido Me gusta ¿Qué no te gusta? ¿El despegue o la tercera? No le tengo miedo A la velocidad Le tengo miedo A el accidente A mí me da mucho miedo Me daba miedo El despegue Y un día que aterricé Medio de costado Dije Tengo bastante más miedo A ver que te agarra un pozo de aire A 10.000 metros de altura Te van a dar miedo Los pozos de aire Después la turbulencia La primera vez que viajamos en avión Hubo una turbulencia Yo estaba re mal Me había puesto mal Digo ¿Qué pasó acá? Ya me veía la mascarita cayéndome Y me acuerdo Como un vuelo Viene la chica a la azafata Sí, fue ¿Fue cuando nos quedamos dando vueltas Antes de llegar a Buenos Aires? En medio de la tormenta No, no Fue volviendo de Buenos Aires para Bahía Pero fue hace mucho ¿Vos estabas? Entonces fue otro día Y me acuerdo de estar tomando Vino la azafata Y me dice ¿Qué querés tomar? Un cepita Miro así para atrás Todo tomando cerveza La tarde te daban cerveza Sí Porque por lo menos la cerveza Te mata un poco el nervio Yo estaba así Digo Me muero tomando un cepita O sea, que morís atragantado Con una milanesa de pollo Eso es verdad Ya sé Lo menos rockstar del mundo Sí, casi me muero atragantado Imagínate Cantante de Lucero Me hubiera atragantado Con una milanesa de pollo Casi me muero Casi me muero Pero real Ya sé que sí Por eso te digo Me dolía el pecho Violeta Me pasó lo tuyo a mí Y sí Y jodíamos con esto Con una milanesa de pollo también ¿Viste? Nunca haciendo deporte No, bueno ¿En serio? Sí, bueno Es gravísimo Cuando la milanesa de pollo Se te queda acá trabada Cuando no la masticás bien A mí se me quedó trabada, hombre Yo pegué un grito así Tipo, saqué para afuera No, pero además Era la muerte Está bien La muerte ninguna es buena, ¿no? Pero es la muerte menos elegante del mundo Claro ¿Cómo murió? Atragantado con una milanesa de pollo Se peleó con un Ah, no sé qué Sí Sobre dos Sí, no No, bueno, pero Antes que una milanesa de pollo Es raro que me pasara eso a mí Pero Lo de la milanesa de pollo Vos imagínate Encima a mí me dicen bollo O sea, yo ya me me aposta El epitafio tipo Aquí ya se ha hecho bollo El que murió atragantado Con una milanesa de pollo Era, era Hasta poético No, yo creo que mis amigos No me iban a llorar ¿Te salvó tu papá? Me iban a reír Sí, me salvó mi viejo Sí, sí, nada más Me empezó Me hizo mal igual Hizo todo lo contrario, claro Hizo todo lo contrario Pero bueno En un momento me tranquilicé Se hace una cosa Que es el movimiento de Para abajo Sí, Gremli No me acuerdo cómo se llama el nombre Sí, tiene un nombre Hace bien lo que sea Pero saca Tiene un nombre especial De la garganta, por favor Sí, además este se re preocupó Este me explicó un par de técnicas Porque digo Si estaba solo ¿Qué hacía? ¿Qué hacía si estaba solo? Me tenía que dar Más peligroso Que Nacho comiendo Milanesa de pollo Te tenés que parar contra la pared Sí ¿Pegarte el lomo contra la pared? Sí, no Hombre, yo la tenía acá Está bueno Yo tenía que dar A ella justo Pero me lo desatoré solo Le pegué un no sé qué Digo, acá no la voy a quedar En un momento En un momento me compliqué Porque vi que se me fue de las manos ¿Te pasa? Que te reventás Y un día Perdón, pero ¿qué? ¿Qué era un cacho así? Te mandaste No, no, no Yo qué sé, no me acuerdo Pero la había masticado mal Y en un momento vi que se me fue de las manos ¿Viste cuando tu cuerpo no es tu cuerpo? Sí Y ahí pegué una desatorada solo Y salió Sí, eso fue feo Es como cuando comés jamón crudo Viste que se te va Y te queda como la mitad de él Y no le viste Le pasaba a una hija mía Con el queso de una empanada Que viene muy así Se le quedó Bueno Es agradecido Bueno, un día hacelo Andate para atrás Y golpeate contra la pared de la espalda Y vas a ver que Pero me te voy a atagantar No, boludo Andá y hacelo ahora Parate y fijate Y te da resultados Va al aire para adelante Bueno, está bueno Yo cuando estoy medio ahí cantando Que ya me quedo sin boas O eso Me la doy Para tener un poco más de aire Vemos el video de Luceros El Ojo Daltónico Contando un poco Lo que es Estudiantes Sí, lo tenemos Facu Vamos a ver este video Que hicieron los chicos de Luceros Vamos a compartirlo En vortexvaya.com Todo comienza con una idea Formar una banda de rock Los primeros ensayos Las primeras reuniones Tocar mal Sonar muy mal Hasta que un día Te das cuenta que mejoraste Y no fue gracias a Dios O por arte de magia Fue porque pasaste horas y horas Tratando de hacer una mejor canción Porque ahorraste meses y meses Para conseguir ese instrumento Que veías de pibe en la vidriera Vienen los viajes La ruta, el autor roto Comer lo que se puede Dormir donde se puede Y vos te preguntás ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque amamos la música Porque tocamos por vos Por los que están Por los que se fueron Por los amigos Por la familia Pasaron tantos años Fueron tantos años Que te juro que si miro para atrás Y lo pienso Me cuesta creerlo Dale, pibe Vamos, viejo Lucero se lo juega el tónico En estudiantes Acompáñanos a formar parte De esta historia 9 de noviembre Lucero se lo juega el tónico 21 horas 21.30 Más o menos Entradas a la venta En Ruca En Pitágoras Y en Berlina Sí Chicos, gracias por la visita A ustedes Perdón Es importante aclarar a la gente Que sea puntual En el recital Porque tenemos que terminar A las 12 El show termina O sea, no Van a ser como los estudiantes previos Bien Bien, muy puntuales Sí, la gente va temprano Seguramente Esperemos que sí Son un público Aparte también hay que reconocer Que el público de Luceros Es súper respetuoso Pues son un montón Ya son un montón de personas Y siempre que vas a un recital De Luceros Yo por ahí lo he dicho Cuando me ha tocado Presentarlos a ustedes Es que es un público Muy respetuoso Sí Nunca Nunca un problema La verdad que Divinos Chicos, gracias A ustedes Que habrán dado mi ruso Perdón, estoy cansado No, está bien Alguien quiere Nacho, gracias Tandy A vos Gracias Las recs, ¿estaban bien? Bien Bueno, no, 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 bien Veruselos el ojo altónico En estudiantes ¿Metemos la tanda, Cris? Ya, y ya volvemos Con maldiciones lunes Dale